Fumar Fumar es un placer genial y sensual Fumando espero al hombre quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fui mi vida no consuelo Porque flotando el mundo me suelo adormecer Tendida en mi sofá soñar y amar Ver a mi amante solicito y galante Entre sus labios besar con besos sabios Y el de Baneo sentir con más deseos Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso estando mi bien Fumar es mi fumar una edad Dame el humo de tu boca Anda que así me vuelvo loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Mi egipcio es especial ¡Qué olor, señor! Tras la batalla en que el amor estalla Un cigarrillo es siempre un descansillo Y aunque parece que el cuerpo languidece Tras el cigarro crece su fuerza, su vigor La hora de inquietud con él no es cruel Sus espirales son sueños celestiales Y forman nubes que así a la gloria sube Y envuelta en ella su chispa es una estrella Que luce clara y bella con límpido fulgor Por eso estando mi bien Fumar es mi fumar una edad Dame el humo de tu boca Anda que así me vuelvo loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor